Aquí también aprovecho para decirles que llueva, trene o relampa que se va a construir el Tren Maya, lo quieran o no lo quieran. Me refiero a los conservadores, que están queriendo poner obstáculos, pero ya saben ustedes cómo soy especialista en carrera de obstáculos. Además, soy perseverante, soy muy terco. Les recuerdo que vamos a construir el Tren Maya, eso va a ayudar mucho. Les voy a explicar por qué. No solo es la comunicación, todo el país estaba comunicado por trenes de pasajeros. Empezaron a hacer los trenes de pasajeros desde el gobierno del presidente Juárez. Comenzó el primer ferrocarril, Veracruz, a la Ciudad de México. Ciudad de México, Veracruz, lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 600 kilómetros. Luego Porfirio Díaz, como tardó 34 años en la presidencia, hizo 20 mil kilómetros de vías férreas. Comunicó todo el país. Entonces, ahora este ferrocarril son 1.500 kilómetros que vamos a hacer por el territorio de Campeche. Son 700 kilómetros. ¿Cuánto estamos estimando que se va a invertir en esta obra? De 120 mil a 150 mil millones. De modo que de esa inversión, ¿cuánto va a quedar en Campeche? Como 70 mil millones de pesos en esa obra. Imagínense cuántos empleos, cuánto trabajo en la construcción de ese tren Maya. Y el beneficio, porque es tren de carga, tren de pasajero y tren turístico para beneficio del sureste. Esto no les gusta a algunos, a los conservadores, pero ya les tocó, ya es el tiempo del sureste.